¿Qué tal, mi gente? Fichaje bomba de Jesús Indobrique por Televisión Española, en este caso por el talent culinario Masterchef Celebrity. El torero, pues retirado, eso sí, es el fichaje estrella según publica la revista Semana. Y es que después de haber estado en Antena 3 en el desafío, yo ya lo advertí, le está gustando la televisión de nuevo, él siempre le ha gustado. Ahora ya no es aquel niño que nos hacía reír o que nos reíamos de él, ahora ya es un hombre formal, serio, que bueno, que no hace las tonterías que hacía de niño, porque no sabía ni siquiera hablar prácticamente. Y bueno, ahora está viendo la televisión de otra manera, hay más vida más allá de Telecinco, evidentemente no es un sitio en el que se sintiera bien, pero oye, tiene Antena 3, tiene Televisión Española que están apostando fuerte por él y bueno, va a ser uno de los que se presente o uno de los que se presente a ganar esta edición de Masterchef junto a la presentación de Samantha, Pepe y Jordi Cruz y lo veremos entre fogones, así que nada, lo veremos con muchísimos más famosos y no sé, no sé cómo lo veis, sinceramente creo que Belén Esteban le da muchísimo coraje que esté en la televisión, que triunfe en los programas en los que está, creo que se lo va a tomar bastante mal, pero ya la conocéis, es así de rabiosa con Jesulín, es algo que nunca se lo va, nunca va a poder superar, el hecho de que Jesulín Dubrique pues triunfe y le vaya bien en la vida y muy mal por parte de Belén Esteban en este caso, porque yo creo que al final no deja de ser el padre de su hija, sí, yo sé que le ha reclamado que la ve poco, que esto que lo otro, pero a mí todavía me falta por saber la versión de Jesulín, a lo mejor ha puesto muchas trabas Belén Esteban para que vea a su hija, de todos he sabido que se ha llevado 20 años hablando de él, ¿no? Y bueno, yo me alegro muchísimo que Jesulín Dubrique, a mí es un personaje que siempre me ha caído gracia desde que lo veía de pequeño en la televisión, al principio de los 90, y lo veía y me hacía gracia, la verdad, ahora ya ha cambiado, ya no es aquel jovencito que iba por la televisión que no sabía ni hablar, ya tiene otra forma de ser, y bueno, creo que en este programa, en este talent culinario, pues vamos a ver un nuevo Jesulín, ¿no? Aquí conocemos muy bien, de otra forma a las personas, hay tensión, el tiempo de cocinado, ya sabéis cómo es, los presentadores presionando, bueno, veremos un nuevo Jesulín, y veremos la reacción que va a tener Belén Esteban de todo esto, a ver si hacéis mención en Sálvame a este fichaje estrella, ¿no? Dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.